Buenas tardes, en nombre de la hermandad de la Divina Pastora vamos a dar comienzo a esta exposición que vamos a desarrollar durante estas semanas alrededor del centenario de la canastilla del paso de nuestra titular, la Divina Pastora Obviamente, lo primero que quiero dar es las gracias a Patricia, la alcaldesa de nuestra ciudad también a Mar, que no hemos peleado cariñosamente y hemos hablado muchísimo para que lo que estamos viendo en nuestras espaldas sea hoy más realidad, han sido muchas reuniones para que desde el principio haya sido todo predisponibilidad por parte del Ayuntamiento y lógicamente no hay más remedio que agradecerlo porque han dado facilidades de todos los hijos desde las reuniones, cómo se ha ido desarrollando hasta incluso ayer domingo por la tarde que abrieron las instalaciones también a Leonardo López, que está aquí de seguridad y hermano de la hermandad por todas las facilidades que han dado para que esta exposición sea una realidad Obviamente también a los medios de comunicación que hacéis posible que estas actividades de las hermandades tengan eco no solamente a nivel cogeral de nuestra ciudad sino también en la ciudad de San Fernando y también quiero agradecer que Salvador está ahí con nosotros porque esta exposición también es parte de nuestra patrona El paso, como sabemos, y vamos a analizar un poquito ahora forma parte del origen histórico de la hermandad de la origen del Carmen con motivo del centenario de su patronaje por nuestra ciudad y ahora pues, en la posesión de nuestra hermandad pues cumplimos 100 años de esta ejecución El paso como tal, muchos lo conocéis en la calle pero quizá también es importante analizar desde la restauración de la canastilla ya por el año 84-85 hasta su finalización en 2003 pues fueron casi 20 años de restauración y enriquecimiento del paso por donde ha ido pasando la mayoría de los artistas más importantes del mundo gofrade del final del siglo XX y principios del XXI Manuel Guzmán Bejarano Manolo Calvo Antonio Vega los hermanos Delgado Fernández Enrique y también por nuestro hermano de honor Alfonso Berraquero Esta explicación del paso pues va a estar ejecutada no solamente en estos trípticos que se han hecho informativos sino también en ocho paneles que están dos aquí en la parte delantera y seis que están detrás Los dos primeros corresponden a Antonio Ácane y a José Gil diseñador y ejecutor del paso y detrás pues hay uno dedicado a la Virgen del Carmen con lo que fue la ejecución del paso en el año 21 otro panel está relacionado con las dos coronaciones puesto que el paso más que quizá para mí más que el elemento artístico y patrimonial es el emocional es el único paso que conocemos o creo conocer que ha tenido en él dos coronaciones canónicas la de nuestra patrona en el año 51 y la de nuestra divina pastora en el 2004 hay una evolución de los pasos que ha tenido la divina pastora en dos paneles desde el siglo XX y los dos últimos paneles están relacionados con los artistas que han ido aportando su granito de arena para que esta obra pues sea hoy una realidad una realidad que forma parte del orgullo de los pastoreños y creo que también de la ciudad un paso con 100 años y un paso pues donde repito todo lo que es la simbología relacionada con la historia de la vida de la Virgen simbología pastoreña la imaginería pues creemos que es un paso digno de, no voy a decir del museo pero bueno de por lo menos que se ha conocido un poquito en mayor detalle que el simple hecho de verlo procesionado el 15 de agosto entonces reiterar mi agradecimiento al ayuntamiento reiterar mi agradecimiento a los medios de comunicación y a todas las personas que han formado parte de la comisión de trabajo que nos hubiera gustado que hubieran sido más cosas las que estaban sobre la mesa pero por el coronavirus y las circunstancias pues bueno se ha quedado en esta exposición que creemos que bueno más vale poco y bueno que haber hecho distintas cosas y reiterar también por supuesto un grato de gratitud a Salvador por estar aquí hoy con nosotros como repito parte también de la historia de este paso y por tanto de la exposición que estamos hoy celebrando muchas gracias muchísimas gracias yo quiero agradecer a todos los que estáis hoy aquí en la inauguración de esta exposición agradecer especialmente a Juanjo y a Salvador que se encuentren en un momento bueno pues yo creo que abre un camino importante y dentro de una conmemoración importante ha relatado perfectamente la importancia que tiene la exposición que hoy vamos a abrir a la ciudadanía de San Fernando y a todos aquellos y aquellas que quieran venir incluso de fuera a comprobar el valor artístico la calidad que tiene este paso que se pone pero también poner en valor como él bien ha dicho el valor histórico que tiene habiendo sido el bueno pues paso precisamente de nuestra patrona la Virgen del Carmen y también de la copatrona la Divina Pastora para el Ayuntamiento de San Fernando para mí como alcaldesa es un privilegio poder abrir las puertas de este edificio de un edificio que es la casa de todos y de todas precisamente para que sea compartido y exhibir algo que es una joya de nuestro patrimonio cofrade reconocido no solamente en nuestra ciudad sino también fuera de ella cuando se diseñó precisamente este edificio en su rehabilitación recientemente bueno pues precisamente inaugurada teníamos claro que tenía que ser un edificio que se abriera a la ciudadanía que tenía que ser un edificio que además del valor que tiene desde el punto de vista histórico y arquitectónico que ya de por sí es visita obligada y turística bueno pues vemos permanentemente a personas que lo visitan para comprobarlo también tenía que tener un ala de fácil acceso y un ala cultural para promover y ser también un espacio más que se sumara a los distintos espacios que tenemos en San Fernando de ahí la ubicación de la Biblioteca Lobo junto al centro precisamente a la sala que está aquí a la izquierda el salón de actos que permite también abrirlo y celebrar todo tipo de actos y que ha ofrecido a cada uno de los colectivos a la hermandad también para que aquello momento que lo quiera o incluso también lo sabe Salvador y por lo tanto ahora en esta en esta zona que bueno que es muy significativa y que tiene una belleza yo creo que que se ve y se aprecia pues tener esta primera exposición que significa tanto que significa mucho como decía para la propia hermandad pero que significa también mucho para San Fernando en cuanto a lo que estamos exhibiendo enhorabuena a la comisión que trabajó en esta conmemoración precisamente de los 100 años de este paso de esta joya insisto y sobre todo desear que aquellos que vengan disfruten disfruten de el espacio en el que se encuentran y disfruten también de la belleza artística que podrán contemplar muchísimas gracias a todos y entonces esa idea pues ¿de qué año es? no, tú tienes los años 20 más o menos los años 20 30 yo creo que ya la posguerra hubo un poquito un poquito de hacer yo creo que hubiera hasta los años 30 estuve diseñando y ya lo que la idea pues se la plantó a un taller que no solamente a los que hemos encontrado 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 tanto que era un artista especialmente de carácter brilloso sin embargo con su calidad pues la ejecución de pasos de algunos de primera línea de Sevilla cuando hubo la sentencia de la Macarena que hoy en día es el remato del fuego el remato del fuego eso es ahora como estaba el activo respiradero en la canastilla lo han transformado en lo que hay en la corte superior del fuego ahora por atrás empieza lo que sería ya un poco el origen de la Virgen y el Carlin hasta el final en el año 2021 sería una cantidad interesante fotos del traslado de la Virgen después del patronato la coronación y las fotos clásicas de Quijano que son ya pues historias gráficas de la ciudad dos momentos importantes en la historia de nuestra ciudad y de las corporaciones hay un poco el nombre de la exposición un trono para las coronaciones que es de la patrona en el 51 el pontificio en nuestra canónica en el 2004 el 5 y el 6 relacionado a la evolución del paso de la pastora desde el siglo XX hasta la terminación del paso foto de los años 20 las crisis clásicas de la primera vez salida después de la guerra civil año 42 un corto año 46 que conocemos quiénes son las personas no sabemos quiénes son y curioso que esta foto se ve dentro de la vida del carcino esta es la gran vía esta es la gran vía bueno la gran vía antiguo perdón que sería esta plaza de la paz del rey ¿habéis compartido en red la foto pasa bien hecho o no? no, es que esta foto no la vio un señor mira, pues yo esto estaba en mi casa pero no es no relacionada tampoco a la hermandad con su familia esto en el 1950 y esto en la época parroquial antes de la reorganización del 74 esto en Palarena con Antón Obrea y esta en la última de 81 es la primera de cuando se abrió la puerta grande de la plazoleta que salió a pastores en el año 81 entonces era un paso que nos regaló la mandada de las columnas porque el del antiguo de las lágrimas ya no había cogido el canastro en el año 64 ya en el 87 lo sale pegado al canastro y ya a partir de ahí se empezó la restauración y el enriquecimiento hasta el año 21 lo que la finalización fue en el 2003 el año antes de la coronación y se buscó como en la evolución de, ¿no? tengan los guardados las partes de los retiraderos los guardados un proceso que empezaron que empezaron en el 83 84 hasta el 2003 y ya que pues son todos los autores que han hecho algún tipo de actividad de mayor o menor importancia uno algo más que lo que hizo fue pegar las dos partes y recuperar algunas partes de detalles perdidas Manuel Calvo que fue el dorador Antonio Vega que terminó lo que fueron los candelabros con el que quedó un poco todo descrito parte de la imaginería que la hizo Alfonso parte de la imaginería que la hizo Antonio Nuque las piezas de orfebrería que van en las cartelas de los baldones las imágenes que son también o de Chema o de los hermanos delgados y esto lo que sería la última parte los bordados que el taller Fernando Enrique el taller de Brenes que ya cerró Carlos Valle que era un miniaturista un tío bohemio tipo Alfonso pero un tío curiosísimo el pastor Efebrería el chanador una pieza de las imágenes que rodean el canazo y la feana de la virgen que la hizo Juan Carlos García Díaz y su mujer Isabel Marinho que es donde va la virgen sentada en el paso bueno